Saludos, mi nombre es José A. Batís Belgar, ingeniero inventor de los pistones JBB Pistons. El diseño consta de unas aberturas cónicas que se encuentran en ambos lados del pistón, las cuales se llenan de aceite hacia un trayectoria, creando una lámina de aceite entre la camisilla y el pistón, que no es más que el primer sistema de lubricación patentizado en la historia de Motry. En un pistón normal ocurre un efecto conocido con el nombre de Galen. Este pistón se le removió un motor de 40 mil millas y si pueden apreciar, ya aquí en el área de mayor fricción, ya se nota el desgaste y lo que ya se termina. Eso se elimina utilizando el diseño de los JBB Pistons. Aquí, en esta simulación, vamos a ver cómo funciona el diseño. Del cigüeñal sale un tiro de aceite, que son las flechas con las que están viendo, entran por la parte interior del pistón, alojándose en las aberturas cónicas que tienen mismos, creando una lámina de aceite en cada dominio, que no es más que el primer sistema de lubricación patentizado en la historia de Motry. He construido esta maqueta para demostrar cómo funciona el diseño. A un motor normal se le instalaron unas camisillas de PVC transparente para poder ver el efecto del agujero cónico cuando se carga el aceite en su trayectoria. Las camisillas están hechas de un PVC transparente, que si utilizamos un arro normal de metal y lo friccionamos, ustedes pueden ver que se guaya. A estos pistones se les instalaron aros de metal para poder ver el efecto de cuando inicia el sistema no hay fricción entre la camisilla y el pistón. Ahora vamos a iniciar el sistema para ver cómo funciona. Ya se puede apreciar los agujeros cónicos cargados en aceite en su trayectoria creando una lámina de aceite entre la camisilla y el pistón. Este efecto que vemos aquí de aceite es la lámina de aceite que se tira el pistón en cada movimiento hacia abajo y carga en cada movimiento hacia arriba y de vuelta, creando una lámina de aceite entre la camisilla y el pistón. Ahora vamos a ir en el sistema. Para que vean cómo se descarga el aceite, el bokeh se mantiene todavía cargado y si se fijan, en ningún cilindro hay ningún scratch, ningún guayazo, demostrando que el sistema está haciendo su trabajo. Por eso, recomendamos el uso de los JBB Pistons, porque los estudios demuestran que este diseño reduce la fricción, el consumo de gasolina, la temperatura, aumenta el caballaje y las revoluciones del motor. Gracias por ver el video.